Hola, ¿cómo estás? Yo soy Stefan y estoy muy contento de estar aquí contigo para analizar y escuchar el nuevo video de Lord Solar Power, Poder Solar. Después de que esta cantante y compositora regresara después de cuatro años de estar, quién sabe dónde, por fin volvió a salir a la luz. Por lo que me puedo imaginar, por el título de la canción y por lo que se puede ver del video, se ve que tiene estas summer vibes o vibras de verano. Voy a analizar y reaccionar a este video desde lo que yo interpreto como profesional y como persona, y ver qué puede entender, interpretar o llevar a la conciencia de lo que me hace reflexionar este video, la letra y su música. Es un regreso muy esperado por muchos y creo que sus canciones en su momento, así como Billie Eilish hoy en día, tuvieron un gran impacto en la sociedad y en las personas. No solo por su estilo de música, sino también por la letra de las canciones. Así que vamos a escuchar el primer sencillo de este nuevo álbum de Lorde. Veamos de qué se trata. Super Summer Vibes en esta situación, en esta canción, amarillo. Se me va muy rápido la camisa. Mix All Matters. Como que se nota esta celebración del verano, que ya llegó y a disfrutar un poquito. Voy a aprender la filografía. O sea, como que se está describiendo de el frío, se ve que de lo que era el invierno en su momento, y está dándole la bienvenida al verano. Ya tengo la verga. Es como una aldea yogi, ahí sí. Moana, ¿qué es esto? Qué bonita. ¿Qué es eso? Un vape muy orgánico. Ya estoy escuchando esto en todos lados, por supuesto que sí. Un vape muy orgánico. Shakira, te quieren robar tus movimientos de cadena. Esa cosa, esa bolsita del final. Guau, pues me gustó. La canción sí tiene todo su sonido, como ella se ha estado manejando en su estilo musical. Y creo que es un buen regreso. O sea, no creo que es un super punch de regreso, así como guau, como cuando él regresó con Hello, que fue como una explosión en ese momento del regreso tan esperado que también tuvo. Está tranquilo, está como que llega como el verano y como una ola del mar, poco a poquito, ¿no? Como que viene así. Creo que está interesante un poquito la vibra y lo que dice la canción, porque si bien es un poco alegre y le da la bienvenida un poco a este verano... Y como esta parte de disfrutar, etc. Al principio la canción habla de cómo se está despidiendo, de que ya no quiere llorar más, como de este invierno y de este frío. Habla de un frío en donde ya no va a cancelar planes, como si estuviera deprimida de alguna forma. Como si hubiera estado encerrada en un invierno y está saliendo nuevamente al sol en este verano. Y como si estuviera empezando a salir de ese recogimiento en el que estuvo, porque como artista estuvo guardada y estuvo pues como en un invierno, porque nunca supimos de ella en este tiempo, o yo por lo menos. Y si lo vemos desde un lugar como amorosa, que seguramente es a lo que se refiere esta canción, es que estuvo como en un invierno, en una depresión, viviendo un duelo. Y es momento de ya salir a la luz, de disfrutar de la vida, porque ya dejó la tristeza atrás. Porque si nos ponemos a pensar, el invierno es una estación que nos lleva y nos invita al recogimiento, a la reflexión y al balance. Todos en nuestra vida vivimos diferentes estaciones, no solamente en el planeta, sino dentro de nuestra conciencia, en nuestro cuerpo y dentro de nosotros. Todos los procesos y todas las situaciones que vivimos son cíclicas. Y en este caso, ella se ve que pasó directamente de un invierno a una primavera y está pasando a ese verano donde quiere disfrutar el sol, sacar como todo ese poder solar, porque dice solar power. Y es como si vemos hasta la cuestión de los centros energéticos o de los chakras, el plexo solar está justamente aquí. Y solar tiene que ver con este plexo del centro de poder que tenemos acá, que es como una bola amarilla, que es en donde está nuestro centro de poder de nosotros. Y si lo vemos desde ese lugar, o esa metáfora también del verano, es como ella está reclamando su propio poder y está conectando con su plexo solar, porque es hasta color amarillo este chakra. Y ella está vestida de color amarillo. Entonces, creo que eso es algo interesante, un punto interesante que podemos ver, porque todos alrededor como que giran de acuerdo a su alegría, con la alegría en que como si hubiera llegado y la gente está celebrando que llegó a ese lugar. Porque me imagino como si hubiera estado en unas montañas frías, en una cueva encerrada, esperando y llorando esta relación, esta situación que sucedió, esta tristeza. Y ahora regresó a ese lugar que estuvieron esperándola y ahora hay una fiesta alrededor. Entonces, lo más interesante, cuando podemos ir viviendo las estaciones de una forma consciente y orgánica, es pasar del invierno a la primavera y al verano. Porque si vemos las estaciones, literalmente la primavera es donde empezamos a sembrar, hay un hálito de romance, hay una frescura que me invita a vivir un nuevo ciclo. Luego el verano es justamente la germinación y en donde se vive la pasión de las cosas, para que esto germine. El otoño es donde viene la cosecha de esto y es como el clímax de los ciclos. Y el invierno es el fin de estos ciclos, donde realmente estamos empezando a agradecer, a mirar hacia atrás de todo lo vivido y empezamos a poder reflexionar y agradecer y hacer este balance de lo vivido, del presente y del pasado. Ella vino directamente de un invierno para empezar a vivir este aire primaveral y veraniego y disfrutar esta vida luminosa, alegre y desde este lugar empoderado, donde ella es el sol de su propia galaxia. Ay, me gusta esa metáfora. Creo que eso es lo que me invitó esta canción, como a retomar mi poder, como a sacar mi brillo interior, mi poder solar, mi solar power y desde ahí sentirme en un verano que literalmente estamos ahorita en el verano. Entonces poder conectar con esa alegría y con esa pasión y dejar el invierno cuando realmente tenga que cerrar un ciclo o llegue la tristeza a mi vida y poderme entregar con ella. Pero una vez que sucede, puedo entonces conectarme con el verano y con el sol. Entonces renacer de esa forma, nacen las flores y llega la felicidad de la playa, etc. Sí, se me antoja ir a la playa a festejar mi poder solar y ya me imagino toda esta canción en este verano sonando mucho, pues toda esta temporada. Pues cuéntame qué te pareció esta canción, si te gustó El Regreso del Lord y si te gustó y estás de acuerdo con el análisis que hice para ti de esta canción. Me gusta mucho ver las canciones y las películas desde este lugar que me aportan algo para mi conciencia, para aprender de la experiencia ajena y de esta forma alimentar mi propia vida y mis experiencias. Entonces con esto que pude ver de la canción, espero que te lo haya transmitido a ti, que te pueda servir y nos vemos muy pronto para hacer el análisis de Cruella de Bill de la película y de los próximos estrenos que vengan en el cine, de Disney, etc. Yo soy Estefan Petersen, me puedes encontrar como Estefan Petersen en Instagram y en TikTok. Te puedes suscribir al canal si te gustó el contenido, dale like al video, coméntame lo que piensas del video y de este análisis. Me dio mucho gusto verte, que estés muy bien, te mando un beso y un abrazo. Bye. Bye.